El Santo Ryuu es un estilo de combate ficticio utilizado por Oro Noa Zoro en la serie One Piece. Pese a no ser un estilo realista, ¿hay alguna manera de hacerlo funcional? Primero, tenemos que entender por qué no es práctico en la vida real. Si bien dos espadas pueden ser usadas de manera eficiente con el Nitenichi Ryuu, el principal problema es sujetar la tercera espada con la boca. Aun teniendo la fuerza suficiente para blandirla, un golpe bien dado podría reventarnos los dientes con facilidad. Sin mencionar que solo disponemos de la fuerza del cuello para realizar los cortes, la cual es muy baja. Asimismo, una espada en esta posición entorpece enormemente los movimientos de las otras dos manos. Ahora que sabemos esto, ¿cómo podemos hacerlo funcionar? La primera idea es acomodar cada una de las tres espadas en posturas diferentes, siendo la postura del Tachi, la Uchigatana y el Gunto las mejores opciones. Con esto, atacaríamos aprovechando el Batojutsu en cada una de estas configuraciones y usaríamos la doble espada siempre que no sea posible. Pero si lo que buscamos es utilizar tres hojas en simultáneo, podríamos optar por unas espadas gemelas más cortas. De esta manera, al estar unidas, trabajaríamos como el sistema Daisho, con una espada más larga y una más corta, y en el momento que quisiéramos, podríamos invertir una hoja y así tener tres filos activos al mismo tiempo. Ahora con esto, ya entendemos las configuraciones más viables para poder realizar el Santo Ryu de Roronoa Zoro.